Ya, entonces el objetivo de hoy es bien simple, es presentar la tarea de la unidad 1 que ha sido enfocada en cómo manipular datos básicamente, especialmente en estas últimas lecciones como importar, visualizar y modificar o transformar datos y eso quiero que lo pongan en práctica con unos datos de la Universidad John Hopkins aquí al principio de la tarea hay un link por si quisieran ver en más detalle de qué se tratan estos datos se explica en la tarea también, pero obviamente el detalle, los mayores detalles se pueden ver acá me refiero del todo a los procesos de captura, de cuáles son las fuentes, cómo se agregan y todas esas cosas entonces esta Universidad John Hopkins mantiene este repositorio de COVID-19 desde el año pasado y lo que yo les pido en esta tarea es trabajar con los datos hasta el día 26 de abril ¿no es necesario que ustedes descarguen los datos desde el repositorio? ¿se estaba compartiendo mi escritorio completo o solamente mi browser? completo ah ya, super porque adjunto a la tarea, de hecho aquí yo estoy viendo, este es el repositorio de Info 147 hay una carpeta proyectos, unidad 1, donde ahora está la tarea actualizada y adjunto a la tarea hay un zip que se llama data que tiene cuatro archivos que son los que están descritos acá entonces hay un archivo para casos confirmados, casos recuperados, decesos y otro para indicadores generales de los países entonces casos confirmados se refiere al número de casos diarios acumulados reportados como COVID-19 positivos entonces por eso yo le digo esto confirmado luego están los casos recuperados que eran casos confirmados que finalmente se recuperaron del COVID-19 y los decesos que son los fallecimientos y todos estos datos, como dije, están acumulados o sea, se ven un poco como esta figura que está acá aquí yo estoy dibujando los casos confirmados para tres países y primero notamos que los datos son diarios esto voy a abrir una de las tablitas para que la veamos ahí estamos viendo el archivo CCB entonces si nos concentramos en la fila 2 que es para un país en particular Afganistán, primero en orden alfabético tiene coordenadas latitud y longitud y luego tiene número de casos acumulados por día y la fecha está aquí en el nombre de la columna entonces básicamente tenemos dos columnas que identifican el país algunos países están desglosados por región o provincia o estado luego dos columnas que tienen que ver con las coordenadas geográficas latitud y longitud que en este caso en realidad no la vamos a usar lo que sí vamos a usar es todo lo que viene después que viene cantidad de casos acumulados por día bueno, ¿qué significa acumulados? es que básicamente es los casos que había el día anterior más los casos nuevos entonces por eso siempre se ve una tendencia así creciente eso así es como se ven entonces los casos confirmados acumulados que es como leer básicamente la data más cruda de este COVID-19 confirmados y dibujarla para tres países distintos ya entonces eso explica lo que son estos primeros tres archivos el tercero vamos a abrirlo también para mostrarlo es este que se llama Population by Country que tiene datos al 2020 tal vez lo más correcto sería tener estos datos como anualmente pero como una simplificación vamos a usar los datos agregados al 2020 que tiene país población cambio en la población algunas otras cosas interesantes también como la superficie la densidad población urbana no son tantos indicadores no hay por ejemplo indicadores económicos pero lo más importante que yo quiero que saquen de aquí es la población porque la población se necesita para hacer comparaciones normalizadas entre países entonces en este archivo que es una base de datos que que yo descargué aquí está el link si quieren la fuente si tienen cuenta de Kaggle la pueden descargar la pueden descargar desde acá de hecho en Kaggle también hay otras hay otras bases de datos tal vez un poco más más modernas o más completas que esta entonces aquí se puede ver país y población al 2020 que es principalmente lo que vamos a ocupar las otras por supuesto no no son mandatorias pero igual las podrían ocupar ustedes si quieren en alguna parte de su análisis ya entonces ahí están los cuatro archivos y de donde vienen los tres primeros del repositorio John Hopkins y el cuarto viene de Kaggle y este dataset de Kaggle a su vez si no me equivoco esto lo saca de un archivo de un perdón de una página web que se llama World O-Meter que a su vez saca de las Naciones Unidas y de varios otros lados ya te he explicado entonces lo que son los tres archivos lo que son cada una de las columnas aquí hay un detalle que es tal vez de todo lo que vi en el repositorio que hay harta información de respecto como mencioné antes de cómo se levantan los datos pero tal vez para el análisis en sí que van a hacer ustedes lo más importante sería esta esta nota que ponen que la información de recuperados es un poco menos confiable que la de confirmados y decesos porque viene de fuentes no siempre viene de fuentes oficiales muchas veces viene de los medios no todos los países reportan los casos recuperados entonces la comparación si ustedes comparan dos países en términos de confirmados o decesos esos números son más confiables que los de recuperados hay que tomárselos con con un poco de resguardo de hecho podría estar considerablemente subestimado ese número eso es lo que indican las personas del John Hopkins ¿Profe? ¿Sí? ¿Pero al restarle los decesos a los confirmados no tendría uno los recuperados o no necesariamente? Buena pregunta ¿Sí? De hecho se podría confirmar qué tan distinto es los recuperados ¿Qué tan distinto es confirmados menos decesos a los recuperados? ¿Sí? ¿Debería ser? Claro porque no 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 hay una tercera opción ¿Vienen de la misma fuente? ¿Por cierto? ¿Y tienen como confirmados y decesos según lo que indican en el repositorio viene de una misma de fuentes oficiales siempre recuperados no viene siempre de fuentes oficiales en todos los países o tal vez lo leí mal y es solamente puede ser que solamente sea el confirmado el que viene de fuente oficial Profe a mí se me ocurre que tal vez si alguien no está detectado que tiene COVID y muere tal vez no se cuentan confirmados ¿O sí? Podría ser ¿Podría ocurrir una discrepancia? Este time series eh por acá confirmados muertes casos recuperados basados basados en local media reports y reportes oficiales cuando estén disponibles que podría ser sustancialmente menor al número de casos real Ok prof Claro porque en realidad si restan los muertos a los confirmados eso es lo que te va a dar no necesariamente te va a dar los recuperados porque hay personas que están que están con o sea confirmados que están con COVID como activos Claro pero como los datos eran del 2020 los datos ya no tienen COVID ¿No? Los datos como mostré antes los datos parten en 2020 en enero de 2020 y están hasta la fecha se tiene todo este rango para cada día se tienen esos tres números y y si entiendo bien según alguna parte que leí por aquí dice que cada cierto tiempo hay como hay como una actualización oficial entonces para atrás de repente pueden cambiar un poco los datos en el sentido de que los datos más antiguos podrían ser más confiables que los datos más nuevos y además está este otro tema de que los datos recuperados podrían ser un poco menos confiables que los confirmados y los decesos pero eso es como para que lo tengan lo tengan en cuenta en el cuando hagan comparaciones básicamente cuando hagan su análisis no les pido que ustedes busquen o confirmen estos datos usando otras fuentes porque si no se las tareas como que se escaparía un poco del sería como demasiada pega yo prefiero que trabajen con estos datos que ya mucha gente lo ocupa y son digamos bastante confiables con la salvedad no más de que el recuperado en algunos países podría no ser muy confiable y si quieren más detalles tienen que revisar aquí lo que está mencionado con respecto al dataset de John Hopkins los agregados de series de tiempo que esos son los que están ocupados ya bueno está el ejemplo Chile, Argentina y Bolivia esto es directamente sacado de esta planilla entonces de este CCB por eso es que va como siempre en aumento porque son casos acumulados y si yo resto pares lo que voy a obtener ahí son los datos nuevos porque casos acumulados son los casos del día anterior más los casos nuevos entonces yo resto y puedo obtener resto el día actual con el día anterior y obtengo los casos nuevos y esta es la serie de tiempo entonces de casos nuevos diarios ya entonces uno me sirve para mí para ver como como macro como va aumentando ahí tengo que visualizar las pendientes de esta cosa y acá puedo visualizar simplemente los mínimos y máximos entonces ahí hay dos esta es una como una gráfica que se puede hacer de la anterior que es una de las cosas que yo les voy a pedir más adelante otro detalle que se puede ver que hay como como un poquito ruidosa esos esos pics que se ven son semanales me imagino yo que puede ser que durante el fin de semana no se reporta y después el lunes llega como un montón de casos entonces eso podría eso podría tener que ver con esa periodicidad esas puntitas que aparecen semanalmente que de hecho se ve en todas las gráficas me imagino que es algo por el estilo o sea ustedes cuando hagan su análisis un análisis de este tipo de curvas consideren como las las tendencias más que lo que está pasando como semana a semana ya bueno esa era solamente descripción de los datos ahora voy a pasar a qué es lo que se pide entonces en esta tarea esto fue como modo de ejemplo la idea es que ustedes procesen visualicen analicen y discutan en base a estos datos que yo les estoy presentando acá para eso por supuesto hay que escribir ciertas rutinas de Python en cada una de las actividades más adelante vamos a ver las actividades y en base a eso se van a tener que responder algunas preguntas obviamente se pide que usen las librerías vistas en el curso me refiero a Nampa y Matplotlib Pandas no implementen usando For así como a la bruta por favor y por último este es un trabajo en grupo entonces discutan donde hay que discutir analicen donde hay que analizar eso principalmente entonces en términos de instrucciones generales voy a pedir que formen grupos de máximo tres les pido también que versionen su trabajo en el sentido de versionarlo con un repositorio privado de GitHub en este caso entonces o sea esto tiene como dos fines primero que va a facilitar como una colaboración más dinámica entre ustedes y por último también que es importante me va a permitir a mí ver como como su proceso ya entonces aquí hay unas instrucciones ahora hoy en día los repositorios privados de GitHub son infinitos y gratuitos así que no debería haber ningún problema creen el repositorio agreguen a sus compañeros agréguenme a mí ahí está mi nombre de usuario ya hay unas breves instrucciones de dónde hacer esto esta pestaña Settings Manage Access y si tienen consultas de código por supuesto tiene que estar en repositorio y así eso me facilita a mí por ejemplo ir a su repositorio ver el código y entender más cuál es la duda o cuál es el error por supuesto si es una tarea es una perdón una consulta denunciado ahí bueno ahí no es tan necesario que esté en el repositorio privado pero esto consultas de programación no se van a no se van a responder si es que no se comparte el 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 repositorio privado el código ya sea github o también puede ser gitlab de hecho en términos de evaluación hay una fecha 14 10 del 10 de mayo o sea dos semanas a partir de ahora y yo voy a evaluar en base al último commit o sea no me tienen que entregar no me tienen que entregar nada solamente me tienen que decir profesor somos tal tal y tal o de hecho si prefieren pueden simplemente enviarme la invitación del repositorio privado y con eso sería suficiente obviamente si sus nombres de usuarios son súper raros y no tienen nada que ver con su nombre porfa aclárenme quiénes son porque si no no voy a poder adivinar entonces yo evalúo en base al último commit cada parte del enunciado tiene un puntaje suma seis puntos entonces la nota final va a ser la suma de los puntos totales más uno y por último lo que siempre pido ser leal ser honesto no copiar no compartan resultados con otro grupo eso principalmente ya en términos denunciados la tarea tiene cuatro partes primeras dos partes con 1,5 puntos después una parte con dos puntos y una parte final con un punto entonces en la parte en la primera parte es que consiste principalmente en preparación de datos el objetivo es obtener a partir de esos CSV data frames que después ustedes puedan consultar y visualizar entonces hay algunas instrucciones partiendo con el archivo COVID-19 confirmados usar la función read-ccb de pandas para obtener un data frame y aquí yo les dejo algunos requisitos primero utilizar el nombre del país como el índice eliminar las columnas latitud y longitud que no se van a ocupar usar timestamps quiero que usen la nomenclatura de fecha que tiene pandas para entender estas series de tiempo como series de tiempo en el tiempo con fechas eso después va a ser súper útil cuando ustedes quieran buscar por fecha y agrupar por fecha entonces usar timestamps para las columnas que esas columnas de dato diario para los países que tienen provincia y estado ya recordemos que en el ccb habían algunos que tenían o sea todos tienen su nombre de país pero además algunos estaban desglosados en provincia o estado yo les pido que eso lo reduzcan ya lo reduzcan que quede todo el nivel de país entonces eso significa sumar hacer un agrupamiento y sumar para todas las provincias de ese país entonces aquel país por ejemplo Estados Unidos que está como por estados va a quedar sumado como una sola fil esto es para facilitar las comparaciones simplemente aquí me acabo de dar cuenta que hay un typo porque el archivo se llama population by country y aquí yo le cambié el nombre le puse mundiales.csv así que population by country 2020 la magia entonces explore el archivo population by country y configure la función read.csv para importarlo como data frame lo mismo que se pide que se pedía para el primero pero para el archivo de población nuevamente usar el país como índice principal y aquí tienen que tener ojo porque algunas siglas y algunos nombres no están iguales en este archivo en los primeros tres archivos los nombres de países y siglas están todos iguales pero en este podría ser un poco distinto entonces ustedes pueden decidir si modifican manualmente el csv o lo pueden hacer al momento de importar con pandas cualquier manera es válida pero es importante que normalicen los nombres para que después puedan hacer el punto tres que es hacer un merge juntar el primer csv con el segundo csv para tener entonces un nuevo data frame que tenga la serie de tiempo y además la población por supuesto hay algunos países que como dije hay algunos países que están con un nombre distinto escrito pero hay otros que no están no están todos los países en uno y en el otro entonces ustedes indiquen cuáles filas no pudieron hacer merge porque faltaban en uno o en el otro y finalmente descartarlas del data frame final quedarse solamente con lo que se puede hacer merge y luego repetir esto mismo pero para COVID recuperado y COVID muerte o sea los otros csv también tienen que parciarlo con RIN csv y sacarle la latitud reducir etc eso es con respecto a preparación de datos entonces el resultado de esto va a ser tres data frames que va a tener las series de tiempo y la población en primer punto de análisis lo separé como análisis global y análisis temporal entonces global se refiere a analizar algunos indicadores macro a la fecha entonces primero se pide obtener la cantidad total mundial a la fecha no eso está mal obtener la cantidad total a la fecha de los casos confirmados cerrados y activos los cerrados son los recuperados menos deceso perdón recuperados más deceso y los activos son los confirmados menos cerrados claro y esto bueno esto se relaciona también con la pregunta que estaban que estaban haciendo antes confirmado menos deceso no 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 te da los recuperados porque eso te da simplemente hay una mezcla ahí de los recuperados pero además los que están activos con la enfermedad entonces aquí efectivamente les pido que calculen los activos los confirmados los cerrados y los activos que es simplemente es una operación bastante sencilla de de álgebra entre los data frames luego en base a eso se pide calcular los siguientes porcentajes casos activos con respecto al total de los confirmados decesos con respecto al total de los casos cerrados y recuperados con respecto al total de los casos cerrados entonces van a tener estos porcentajes para todos los países al día 26 de abril que es básicamente tomar la última hacer todo esto en base a la última columna luego se pide calcular las siguientes tasas tasa de incidencia de recuperación y de mortalidad y aquí es donde entra el uso de la población entonces la tasa de incidencia son los casos confirmados por 100.000 dividido la población total tasa de recuperación recuperados lo mismo por 100.000 dividido población total y mortalidad lo mismo pero por los decesos entonces tenemos tres porcentajes tres tasas y en base a lo anterior me refiero a todas estas métricas mostrar los nombres y los valores de los cinco países perdón no en base a las primeras tres sino en base solamente a estas tres de acá a las tasas mostrar los nombres y los valores de los cinco países que tienen mayor y menor tasa de incidencia mayor y menor tasa de recuperación mayor y menor tasa de mortalidad entonces estos tres puntos son básicamente álgebra con las columnas del data frame y este es ordenar y buscar ya entonces es ordenar principalmente ordenar y hacer slicing por último hay una pregunta que no es no es tanto que va un poco más allá de mostrar si esta ya se pide analizar responder analizar y discutir en estas seis métricas que ustedes calcularon ya en qué lugar está Chile entonces en qué lugar está Chile con respecto a los casos activos con respecto al de confirmado deceso casos cerrados y estas tres tasas y en base y en base a este lugar o a este ranking en dónde está cuáles son como si pueden analizar y discutir con respecto a los países que más se parecen yo les pido que consideren dos casos cuáles son los países que más se le parece que pertenezcan a la OCDE y también países latinoamericanos más parecidos obviamente para los casos confirmados cerrados y activos podría haber alguna diferencia podría parecerse más a un país en los confirmados pero más a otro que en los cerrados entonces todo eso quiero que que lo discutan eso con respecto al análisis global después del análisis temporal obviamente tenemos series de tiempo entonces el análisis global es interesante pero más interesante aún es considerar cómo ha evolucionado la pandemia y para eso yo les pido entonces que construyan una interfaz gráfica usando Matplotlib y los widgets que vimos la semana pasada que permita comparar las series de tiempo de dos países dos países seleccionados arbitrariamente y aquí como a modo de simplificación les pido que usen un subconjunto de los países de todos los países que están en la tabla que son los que están en la OCDE y les dejo una lista de requerimientos que debe cumplir la interfaz entonces la interfaz debe incluir controles para escoger dos países ustedes tienen ahí que escoger cuál control es más apropiado debe incluir tres tabs aquí deje un link para que se entienda a qué me refiero con un tab es básicamente el mismo concepto que un navegador entonces tab 1 tab 2 tab 3 el primero que sea para casos confirmados segundo para recuperados y tercero para decesos las gráficas y creo que en cada uno de estos tabs tiene que haber una gráfica y esa gráfica tiene que mostrar como esto que está aquí pero para dos países que son los que están seleccionados con 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 el el requerimiento anterior y se pide que consideren una leyenda para entender cuál es cuál por supuesto aquí es donde se pone un poco más entretenido entonces la interfaz tiene que tener un control que me permita a mí modificar las gráficas entre casos acumulados y casos nuevos ya que es un botoncito básicamente yo lo aprieto y me muestra casos nuevos o lo vuelvo a apretar y me muestra casos casos acumulados como el de arriba que me permita saltar de uno al otro bueno puede ser un botón o en realidad el widget que ustedes consideren más apropiado de hecho un botón no es necesariamente el más apropiado entonces un control que permita cambiar entre casos acumulados y casos nuevos otro que permita cambiar entre valores absolutos y valores relativos ya los que están aquí arriba son valores absolutos y lo que yo les pido es que incorporen también un mecanismo para que esto se convierta en tasas por 100.000 habitantes ya que es básicamente multiplicar por 100.000 dividir por la población y como yo les había dicho antes tal vez lo más correcto sería tener como una evolución de la población pero vamos a asumir que la población se mantuvo constante para simplificar ya escoger entre valores absolutos y valores relativos y un control que permita que permita modificar la escala de tiempo entre valores diarios que es lo que estaba mostrado arriba y valores semanales ya para valores semanales entonces lo que hay que hacer es hacer una reducción o un agrupamiento en el tiempo cada 7 días entonces aquí está por día cada puntito de esta serie de tiempos un día y yo les pido que agreguen un mecanismo para poder reducir y mostrar en el tiempo bueno ahí les dejo una recomendación para hacer esta reducción se recomienda usar groupby como ya lo vieron en pandas y aquí les dejo un enlace a la documentación que tiene un offset como preprogramado para hacer agrupamientos en el tiempo y ahí hay por ejemplo un agrupamiento que te hace de lunes a lunes de martes a martes entonces yo por escoger uno les puse aquí usen frecuencia lunes a lunes y eso es solamente el diseño de la interfaz la idea después es responder algunas preguntas usando la interfaz la primera tiene que ver con la situación de Chile sin comparar con nadie primero solamente estudiando la evolución temporal de las series de tiempo destacar cualquier patrón o comportamiento que ustedes consideren relevantes comparar lo que observa entre las series de tiempo me refiero a lo confirmado recuperado y deceso hacer apreciaciones como las que salen acá por ejemplo considerando la evolución a nivel de semana esa es una recomendación en realidad para que no para que no no moleste un poco la variabilidad que mencioné antes de esta periodicidad semanal que en realidad es solamente un artefacto de cómo se capturan los datos no es tan importante entonces por eso les pido que estas preguntas considerando la evolución a nivel de semana contestar en qué fechas hay aumento en qué fechas hay una disminución notoria por supuesto en ambos casos en qué fechas hay peaks o máximos y en qué fechas han habido valles por supuesto es un horizonte de tiempo más o menos corto un poco más de un año entonces no es que de hecho viendo las gráficas de ejemplo que están arriba se ve que no son muchas no son muchas estas situaciones entonces cualquier patrón comportamiento interesante que ustedes quieran destacar o discutir y en particular después responder algunas de estas preguntas y eso es con el caso de Chile entonces una vez que han analizado Chile yo les pido que consideren cinco otros países que sean de la OCDE ya que seleccionados por ustedes ustedes pueden decidir en base a cualquier criterio que consideren conveniente y comparar la situación de Chile con ese país y dado que ustedes ya analizaron Chile quiero que lo hagan en términos como de semejanza y diferencia por supuesto la recomendación ahí es hacerlo en base a valores relativos porque si comparas con un país de una población muy distinta los números absolutos no van a ser ni siquiera van a estar en la misma escala las series de tiempo entonces usando métricas relativas comparar con otros cinco países así normalizamos con países de distinta población y semejanza y diferencias no solamente en las cantidades me refiero a cuánto qué tan alto llegan o qué tan bajo llegan sino también a desfases con un desfase para que quede claro me refiero a algo como lo que se ve aquí entre Chile y Argentina se fijan que acá hay como un peak sube después baja después empieza a subir y Argentina es como si le hubiera llegado más lento o más tarde o sea es un peak mucho más grande pero porque ellos también tienen más población pero lo interesante es este desfase temporal en este caso y también relativamente hablando son bastante más intensos bastante más notorios estos estos máximos locales que aparecen acá entonces a eso me refiero con comparar en términos de cantidades por ejemplo comparar en términos de cantidades podríamos decir que el primer peak de Chile es parecido al segundo pero el segundo de Argentina es mucho más grande que el primero y en términos de desfase decir por ejemplo que este peak el primer peak de Argentina ocurre tanto tiempo después del primero del primero de Chile ¿ya? ese tipo de apreciaciones son sumamente importantes el último punto es crear un dashboard interactivo en la web en la nube y para eso quiero que ocupen esta librería que yo les mostré no sé si la semana pasada o hace dos semanas atrás es Voilá entonces ahí está el link a la librería cómo instalarla y aquí hay como una especie de súper tutorial resumido de cómo servir un un Jupyter Notebook que usa widgets que es lo que les estoy pidiendo que hagan en el punto anterior como un un pequeño servicio web que en este caso está corriendo local pero se puede fácilmente subir a la nube usando Binder o usando Heroku dos servicios que permiten tener una aplicación Voilá gratuita para eso tiene que ver la sección de deployment en la nube de Voilá ahí está el link y aquí les dejé también un ejemplo entonces aquí hay un repositorio de una persona que hizo algo similar su ejemplo vive entonces en Voilá guión Heroku guión demo punto Heroku app punto com y ahí está demoró un poquito pero ahí pero bueno entonces básicamente dos gráficos formateados en Matplotlib una serie de tiempo y un histograma y yo puedo seleccionar aquí y se actualiza dinámicamente el histograma o puedo modificar esto para escoger la cantidad de cajas del histograma entonces yo quiero que ustedes tomen su aplicación y construyan algo como esto y que lo suban ya sea a Heroku o a Binder y ahí me pasan me pasan a mí el link de la aplicación eso eso es principalmente la tarea como dije grupos de tres me informan o sea me invitan a su repositorio privado y si es que sus nombres de usuarios de GitHub lo repito si es que sus nombres de usuarios de GitHub no se parecen en nada a su nombre real y tampoco es su correo watch entonces mándenme un mensajito por Slack diciendo diciendo quiénes son para no después estar yo todo perdido profe disculpe me quedó una duda ahí en el punto de análisis global en el sector en el punto cuatro ya cuando tenemos que realizar esas comparaciones con los otros países asumidos ya que tenemos obviamente formateados los datos y preparados para los análisis asumir nosotros asumimos que estos mismos gráficos se encuentran en la página de la OPD o sea que se encuentra representado de la misma forma o tenemos que descargar todo esto y volver a formatearlo y realizar comparaciones en no 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 o sea los datos los datos que yo les entrego tienen una lista como aproximadamente son 200 países ya no todos son de la OCDE hay mucho más que solo la OCDE entonces yo lo que les pido aquí es van a tener entonces para todos estos países que están en las tablas van a tener todas estas métricas me refiero a la de casos activos decesos recuperados tasa de incidencia recuperación y mortalidad yo les pido que en estas métricas ustedes me digan en qué lugar está Chile por ejemplo no sé pues está en el lugar décimo veinteavo treintaavo esa es la primera parte y la segunda es las segundas dos es con respecto a sus vecinos o sea tú vas a tener un ranking vas a tener a Chile por ejemplo en el décimo y vas a tener no sé a Ecuador en el onceavo por decir algo no creo que sea así pero ahí uno podría decir que nos parecemos a Ecuador en el sentido del ranking yo no estoy pidiendo aquí que ustedes respondan a qué país nos parecemos más en base a población o economía o producto interno bruto nada de eso solamente en términos de este ranking que es de los casos totales al 26 de abril a qué países nos parecemos más entonces y de todas las posibilidades concentrarse en el país que más nos parecemos en OCDE de los de la OCDE y de los de Latinoamérica eso eso es no es necesario descargar más información ya ok si por eso le preguntaste ya super no sé si hay otra pregunta yo tenía un había visto una página que se llamaba Deep Note creo que era que igual permitía si era como para alojar cuadernillos Jupiter y se puede trabajar como colaborativo se podría usar ese como en vez de el ese el dashboard que apareció al final o sea o sea es que si entiendo bien tú dices que es para trabajar en un Jupiter de forma colaborativa como un poco como el Google Colab o no si algo así ya no pero eso no es lo que yo les estoy pidiendo porque el dashboard que fija es no es programable es como una página web que después no sé pues tú se la puedes pasar a una persona que no necesariamente sabe programar para que pueda visualizar los datos ah entiendo entiende es como hacer una app a partir de tu cuadernillo por eso la sugerencia es usar Wallah y bueno respecto no sé por dónde se me fue el cuadernillo respecto a cuál servicio en dónde subirlo yo les dejé dos opciones pero pueden haber más en una de esas servicios que mencionas tú también tiene una forma o alguna manera de subir el dashboard de Wallah y tal vez igual sirve yo no lo conozco por eso aquí les dejé dos opciones pero en realidad todo esto es sugerido o sea si usar Binder o usar Heroku o usar otro eso lo ven ustedes vale ya ya alguna otra consulta bueno si no recuerden que siempre se pueden hacer consultas por Slack tenemos entonces información como más logística estamos a 27 entonces creo que esto está malo ¿no? puse 10 y debería ser 11 martes es 11 martes 11 de mayo entonces bueno que lo revise a la próxima semana entonces va a ser 4 el martes 4 va a haber una sesión de consulta entonces yo me voy a conectar en este horario y el que quiera se conecta y me hace pregunta no es obligación ir solamente aviso que no vamos a tener actividad actividad síncrona esa semana este jueves yo no voy a subir actividad asíncrona ya no va a haber no van a haber nuevas páginas en el libro del curso para que usen ese tiempo para avanzar en la tarea entonces van a tener por supuesto además de las horas autónomas las horas asíncronas del jueves va a quedar libre el próximo martes el que quiera se conecta en el link usual si tiene preguntas que quiere hacérmelas de forma presencial para preguntas asíncronas pueden seguir usando slack ahí no hay problema el próximo jueves ahí sí retomamos y vuelven vuelven van a aparecer la primera lección asíncrona de la unidad 2 y la otra información es que el martes 11 es decir luego de la entrega de la tarea vamos a tener una una actividad especial que está a cargo de María José Núñez que es la que yo les comenté hace harto tiempo así que ahí yo les voy a estar mandando más información de eso les voy a pedir a María José que también les escriba que se conecte al slack nuestro y les escriba con las instrucciones pero eso sería entonces el martes 11 lo último comentar algo que no tiene que ver con la tarea que es asumiendo que tal vez todavía hay gente que no ha visto las páginas síncronas la número 6 de procesamiento de datos con pandas y la 7 exploración y manipulación de datos les recomiendo obviamente que las revisen porque son bien importantes para la tarea especialmente la parte del número 7 que tiene que ver con groupby obviamente la parte que es con archivos excel eso no es tan importante porque aquí los archivos que van a trabajar son ccb y lo otro que quería lo que sí quería comentar era que a diferencia de los de las lecciones asíncronas anteriores agregue estos videos ya que son son de sesiones de ejercicios del año pasado del 2020 entonces tanto en el 6 como en el 7 cada tanto de materia hay una sección de ejercicio práctico que tiene algunas instrucciones y después un video con la solución paso a paso las soluciones además están en el repositorio entonces esto es como para darle la opción a quien quiera si uno va a clases unidad 1 está aquí un archivo que se llama 08 soluciones 09 soluciones ya entonces la solución de estos ejercicios la pueden ver directamente completa en el en el repositorio para el que lo prefiera la solución paso a paso tiene usualmente un repasito corto de la materia necesaria para resolver el ejercicio y después la solución paso a paso entonces ahí están ambas opciones para el que prefiere ver la solución completa y seguir de largo o el que prefiere ver el el video paso a paso con comentarios puede decidir y las siguientes clases que voy a preparar asíncronas van a tener también estos mismos ejercicios entonces todo se va a convertir en algo usual en las próximas en las próximas lecciones voy a parar de compartir voy a parar de grabar primero primero